Ok señores, la entrada de esta noche fue de 11,573. La pelea de la noche se la llevaron Barbosa contra Castillo por 56 mil dólares. El knockout de la noche fue de Johnson y la pelea por sumisión fue de Favre. Yo le dije, no, tienes que ir al hospital primero. Y él dijo, no, primero, tengo que ir a la conferencia de prensa. Y ustedes saben, no les podemos decir, no, no pueden ir a la conferencia de prensa a los peleadores, especialmente John Sampierre. Nadie va a tocar a John Sampierre después de que gane un campeonato de título. No podemos decir que no vaya. Solo quiero aclarar esto por esta estupidez.